Buenos días a todos. Me gustaría hablar hoy de uno de estos casos en los cuales la realidad supera ampliamente a la ficción, a lo más fantasioso que nadie haya podido imaginarse. Vamos brevemente a contar lo que pasó. Sabemos que Isabel de Castilla, cuando manda sus barcos a atravesar el Atlántico, en realidad no buscaba América porque no tenía constancia de que existiese ni ella ni nadie en Europa, sino que lo que pretendía era abrir la ruta de las especias que ya los portugueses estaban buscando con ahínco desde hacía años. Colón llega a América y somos conscientes de que España, al final, se va a asentar en este continente y va a generar el proceso expansivo más respetuoso de la historia de la humanidad. va a generar este imperio humanista basado en la integración de pueblos que tanto fascinó a los viajeros extranjeros que visitaron el imperio en el siglo XVIII y XIX, y ya vieron que no tenía nada que ver con el nuevo colonialismo europeo, para el cual los nuevos territorios no eran nada más que territorios extractivos con interés político y económico, muy a diferencia de lo que hicieron los españoles, de lo que hicimos, que no fue sino construir una sociedad multiétnica, dotándola de los mismos servicios, de la misma estructura, de la misma calidad de vida o mayor, en la mayoría de los casos, que en la propia península. Pero, perdón, América no era nada más que un obstáculo en la ruta de las especias. Desde la Coruña Zarpa, zarpan poco después dos expediciones para buscar un paso, un paso inexistente de América al Pacífico. Bueno, primero te encontramos la primera circunnavegación, el descubrimiento de la ruta que abre Magallanes y el Cano. Se sabe que esta ruta es demasiado larga. Desde la Coruña zarpan dos expediciones para buscar un paso, no encuentran el paso y quedamos abocados a volver por esta ruta larguísima. Así se crea la casa de contratación de la especiería en la Coruña y en 1525, el 24 de julio de 1525, ni corta ni perezosa, Zarpa, una flota, una flota de siete navíos, siete barcos, de 450 hombres, con la intención de abrir la ruta regular de la especiería. Estaba todo esto absolutamente regulado, lo recojo en la primera parte de este libro, cómo iba a funcionar esa casa de contratación, una cosa que tenemos que tener claro es que no era una iniciativa real, ni un monopolio real, era una iniciativa privada. La Corona lo único que hacía era regularla. Además, regularla de un modo muy interesante porque el 5% de todo lo obtenido se dedicaba exclusivamente al mantenimiento, a medicinar, a cuidar a todos los participantes. Y así zarpa esta expedición, la expedición Loaiza Elcano, que va a ser muy acedentada desde el primer momento. Se van al Golfo de Guinea, desde el Golfo de Guinea buscando barloventos, buscando buenos vientos, atraviesan el Atlántico y empiezan a bajar por lo que más tarde sería la costa brasileña. Consiguen llegar hasta el Cono Sur, ahí empiezan las derrotas, los extravíos, era una ruta absolutamente desconocida, incluso se confunde en el Estrecho de Magallanes con el río Solís. Al final consiguen llegar al Estrecho, en el Estrecho las cosas se ponen ya verdaderamente difíciles, una de las naos se despazurra contra la roca, se pierde, se ahogan unos cuantos hombres, otros tendrán que ser realojados. En este temporal, la carabela San Lesmes, uno de los barcos pequeñitos de la expedición, para huir del destino que había sufrido la naos anti-espíritus, pues tiene que navegar, tiene que navegar alejándose de la tormenta, alejándose de los otros barcos, alejándose de la costa, y llega por primera vez en la historia de la navegación a los 55 grados de latitud sur. Y lo que es mucho más importante, descubre el acabamiento de la tierra, descubre que más allá del Estrecho de Magallanes, la tierra se acaba y hay un paso, un paso entre lo que es la punta sur del cono sur y la Antártida. Este paso que descubre la carabela San Lesmes, será llamado en su tiempo el Mar de Oces, incluso es un nombre que se ha mantenido hasta nuestros días, aunque hoy en general se llama de un modo verdaderamente estrambótico el Paso de Drake. Drake pasó por ahí muchas décadas después, pues ni siquiera pasó por ahí. Drake pasó increíblemente por el Estrecho de Magallanes, llevando pilotos españoles, llevando cartografía española, y consiguió a la postre, que hoy se llame ese paso por el que nunca pasó Drake, y que hoy ha sido descubierto mucho antes por la carabela San Lesmes, paso de Drake. Entre nosotros esto tendría que llamarse Mar de Oces, y probablemente el Cabo de Hornos, pues podría ser el Cabo Acabamiento. Pero la carabela San Lesmes consigue sobrevivir al temporal, después de avistar el Cabo Acabamiento, que será cartografía de un recogido en la cartografía posterior, y que permitirá a los holandeses, ya en el siglo XVII, pasar por ese paso, y bautizar la punta como Cabo de Hornos, la carabela San Lesmes vuelve a la expedición, tienen que hacer grandes reparaciones en las naves, pero al final, intrépidos, consiguen atravesar el Estrecho de Magallanes. De las cuatro naves que componían la expedición, solo cuatro llegan al Pacífico. De estas cuatro, una, solo una, la nau Victoria, conseguirá llegar a las Molucas. De siete barcos, solo uno, y con grandes pérdidas, consigue llegar a las Molucas. Entre estas pérdidas, encontramos la pérdida del propio Loaiza, jefe de la expedición, que muere de malnutrición, desesperadamente le cocinan una rata en el barco, pero muere. Hereda el mando de la expedición, el gran Juan Sebastián Elcano, y muere cuatro días después, en la mitad del Pacífico, encontrando en el mayor de los océanos, mausoleo de tamaño digno a su memoria. Pero bueno, no todos en el barco se mueren, evidentemente. Hay adolescentes, hay jóvenes mucho más resistentes, entre ellos la gran Urdaneta, y así 105 hombres consiguen llegar a las Molucas. Ahí ya están instalados los portugueses. Pero se iniciará una guerra del Pacífico, entre los portugueses y los españoles en las Molucas, aunque la presencia portuguesa era mucho más fuerte, pues como reconoce el propio gobernador portugués de la zona, los españoles eran mucho más mejores para establecer alianzas, para tener confianza con los moluqueños. Y así, comandados por Urdaneta, se produce esta guerra, en la cual se compensa la superioridad, la enorme superioridad numérica portuguesa, con la habilidad española para empatizar con otros pueblos. Es curioso, porque esta guerra se mantiene, una vez que Carlos V, Carlos I de España, ha vendido las Molucas a Portugal por 300.000 ducados, pero tardan años en llegar las noticias al Pacífico. Al final llegan Urdaneta y unos muy pocos hombres más, completan la segunda circunnavegación al planeta. De hecho, esta es la segunda circunnavegación al planeta, aunque no se hace en un solo barco, sino en varios. De hecho, la auditoria acaba realmente desmontándose por los propios fuegos de su propia artillería. Eran barcos de madera, eran cañones de hierro, fueron maños de guerra con los portugueses. Bueno, al final, Urdaneta va a vengarse del Pacífico, que había acabado con el cano, y abrirá el cerrojo del Pacífico, descubriendo el tornaviaje, descubriendo que desde las Molucas, desde las Filipinas, hay que subir hacia el norte para encontrar vientos que te lleven a la costa de California. Y todos contentos, porque en realidad España, desde las Filipinas, consigue lo que quiso. Consigue abrir este enorme mercado de productos exóticos de Oriente, incluido las famosas especias, el jengibre, la canela, la nuez moscada, el clavo. El clavo tenía tal precio que al peso no valía mucho menos que el oro. Así esta ruta, esta ruta infernal por el Estrecho de Magallanes, esta ruta que, desde la Coruña, pasando por el Estrecho de Magallanes y subiendo las Molucas, prácticamente en línea recta, da la vuelta al planeta. Esta ruta completamente desproporcionada y excesivamente larga, será descartada. Será descartada, y por lo menos para eso sirvió la expedición Loaiza, el Cano, para descartar esta ruta. Urdaneta consigue abrir el Ferrojo del Pacífico y así tenemos ya el trayecto del Galeón de Manila, que durante 250 años conectará el mundo. La ruta tendrá tres tramos, desde Filipinas a Acapulco, a través del Galeón de Manila, aquellos barcos gigantes que eran cofres blindados desde Acapulco a Veracruz, con grandes caravanas de carretas se transporta la mercancía y ya en Veracruz estas flotas se unirán a la flota de Indias y así España conseguirá el sueño que pretendió, porque aquellas flotas de Indias no solo traían metales preciosos y productos americanos, sino que traían también productos exóticos de Oriente, incluidos las especias. Y así se cumplió durante siglos el sueño comercial y humanístico que ninguna nación haya podido nunca soñar. Pero no venimos aquí a hablar de esto, sino que lo que ocurre aquí es que los cuatro barcos que consiguen llegar al Pacífico en esta expedición sabemos el destino de tres. Hay uno del que no volvemos a saber nada. Hay uno que se pierde en la noche de los tiempos. La carabela San Lesmes se pierde en un temporal en el Pacífico se separa de los otros barcos esos temporales nocturnos la visibilidad podría ser pequeña o nula el primer mandamiento era que los barcos se separasen entre sí para no colisionar entre ellos que sería la peor catástrofe y así cuando el temporal acaba ya no ven el cano ya no ve a la carabela San Lesmes la carabela San Lesmes ha desaparecido en la mitad del Pacífico. Pero no sabemos nada de esta carabela no tenemos relaciones históricas pero no sabemos nada sabemos mucho sabemos mucho. Esta historia la historia de la recuperación de la carabela podemos ya de seguir el rastro de lo que pasó a la carabela la encontramos ya repasando los relatos de las exploraciones que siglos después exploraciones ya de otros europeos que siglos después llegan al Pacífico ya en la segunda mitad del siglo XVIII encontramos los viajes de Byron de Wallis de Buenville de Cook que curiosamente coinciden miembros de su tripulación que escriben relatos sobre el viaje coinciden en algo y es que en toda esta franja del Pacífico Sur los indígenas son totalmente distintos a los de otras partes del mundo los indígenas de un modo absolutamente sorpresivo tienen rasgos caucásicos rasgos europeos y no solamente rasgos europeos sino que muchos rasgos culturales también nos recuerdan directamente a Europa técnicas de construcción naval que fascinaron a todos estos viajeros modo de construir las herramientas de carpintería que eran idénticas a las herramientas utilizadas en Europa lo único que les diferenciaba es que en vez de metal utilizaban utilizaban conchas duras incluso la sorpresa es mayor al encontrar vestimenta aunque solo se vestían de algo parecido al papel de estraza algo que sacaban del árbol del árbol del papel de la morera que sabemos con precisión sobre todo después después por las expediciones españolas que profundizarán exponencialmente nuestro conocimiento sobre esta zona de la Polinesia pero se visten en la europea tienen representaciones teatrales incluso tienen rasgos su religión tiene rasgos sincréticos que nos recuerda al cristianismo todo esto lleva ya a la sospecha de los navegantes ya en el 18 de que ahí tuvo que naufragar en otro tiempo un barco español pero en 1929 estas sospechas se convierten en ya algo absolutamente palmario al encontrarse de modo casual en el atolón de Amanu un vestigio una pelable de la carabela de dos toneladas de peso se descubren cuatro cañones empotrados en el coral estos cuatro cañones empotrados en el coral generarán pues algunos artículos en las revistas de la época del Pacífico Sur estos artículos lo que van a hacer es poner sobre la pista a un investigador un investigador australiano un entusiasta investigador australiano amante de la verdad y por encima de todas las cosas el gran Robert Landon al que dedico este libro pone sobre la pista a Landon sobre que ahí tuvo que naufragar ese barco español y Landon va a dedicar buena parte de su vida a recopilar recopilar datos indicios pruebas que les permitan que le permitan reconstruir el destino de la carabela así van a hacer The Lost Carabelle y The Lost Carabelle Reexplored dos libros sobre todo este último que es una actualización del primero que verdaderamente nos ponen sobre la pista de lo que puedo correr con esa carabela y son libros que a mí me abren me abren los ojos sobre este fascinante asunto así Landon reconstruye este destino de la carabela es evidente que esos cuatro cañones esos cuatro cañones que Landon envía material fotográfico a Londres para saber la edad de estos cañones son cañones de la primera mitad del siglo XVI en la Raya de Osmería de Londres se creerán que son cañones de forja pero no en España a esta altura primer cuarto del siglo XVI ya se fundían cañones ya se fundían cañones de hecho localicé en el archivo municipal de La Coruña incluso el nombre de los fundidores que estaban fundiendo cañones sabemos que los cañones de forja se hacían de una manera mucho más rudimentaria ya están fundiéndose cañones para la expedición de Simón de Alcazaba el momento en que la carabela encalla en Amanú ya se en ese mismo año se estaban fundiendo cañones en La Coruña para la nueva expedición la segunda expedición a las Molucas esta segunda expedición a las Molucas que nunca llegó a realizarse nunca llegó a realizarse porque ya cuando llegan las noticias el destino de la primera expedición se descarta como hemos dicho por excesivamente larga por excesivamente compleja pero sabemos que estos cañones se fundían en La Coruña se fundían en España a esas alturas entonces nos encontramos con que estos cañones de principios del siglo XVI no pueden ser de otro barco que sea la carabela San Lesmes por la sencilla e inapelable razón de que por allí no volvió a pasar nadie por aquella época y conocemos el destino del resto de los barcos así Robert Landon construye su fascinante teoría y en realidad y a partir de esta teoría a partir de esta investigación lo que he hecho ha sido investigar las relaciones españolas las relaciones españolas a esta zona son incomparablemente más informativas que las de cualquiera cualquier otra nación por la sencilla razón no nos olvidemos de que en 1775 se va a establecer en Tahití el primer establecimiento europeo de la historia de hecho España alarmada por bueno por la penetración europea en esta zona que según el tratado de Tordesillas era española envía expediciones el virrey envía expediciones la primera expedición se van a Tahití a la recién descubierta a Tahití allí algunos se recogen algunos taitianos que serán llevados a a Lima serán alojados en el palacio del virrey es como para los taitianos es como un viaje al futuro como si nosotros nos fuésemos una nave al siglo 24 allí los taitianos se quedan fascinados de casas que andan nunca habían visto una rueda nunca habían visto un caballo nunca habían visto edificios el virrey una fiesta con los fuegos artificiales de una fiesta que organiza el virrey pues ven fuegos artificiales los taitianos se querían ir a vivir a Lima pero es muy interesante porque quien cuida a estos taitianos en Lima es un soldado limeño un soldado español Máximo Rodríguez muy listo bueno para los idiomas que consigue con otros marinos pues el primer gran diccionario el primer gran diccionario de una lengua europea al taitiano y Máximo Rodríguez cuando ya vuelve a Tahití en el segundo viaje a establecer la misión de Tahití pues ya hablaba tahitiano y esto es crucial esto es crucial porque en realidad el grado de integración que van a alcanzar los españoles en 1775 es el año que permanecieron en Tahití es extremo esta expedición esta misión fue conformada por dos frailes franciscanos un grumetillo díscolo que va a dar muchísimos problemas a los frailes y el propio Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez que al final incluso se va por libre por la isla porque ya es que no aguanta la gresca que genera el grumetillo y los padres franciscanos que no saben qué hacer con él pues este Máximo Rodríguez se va a convertir en el líder espiritual de la isla Máximo Rodríguez incluso va a a intervenir en rencillas familiares de la clase de la familia dominante de la isla Bellatúa Bellatúa era el jefe de la isla en este momento Bellatúa que tenía rasgos caucásicos Bellatúa que era rubio Bellatúa en el cual corría sangre española este Bellatúa se va a poner enfermo al ponerse enfermo va a ser cuidado en la misión a nosotros nos puede sorprender que una isla con más de 15.000 indígenas se dejase una misión de cuatro personas pero esto nos pone sobre la pista sobre en realidad qué eran las misiones las misiones no solo en Taití sino en el mundo hispano eran comunas autogestionadas comunas autogestionadas en las que los indígenas tenían distintas distintas funciones y había cola para vivir para vivir bajo la protección de estas misiones bueno en esta misión al final Máximo Rodríguez corre aventuras aventuras increíbles que se recogen en este nuevo libro Bellatúa se pone enfermo es atendido en la misión es medicinado con la medicina del siglo XVIII pero es muy divertido en cuanto se recupera un poquito pues empiezan a hacer grandes fiestas eran muy muy festeros los taitianos no sé dónde habrá salido eso pero muy muy festeros los taitianos muy glotones los taitianos tenían una industria agrícola muy importante que se hará superado por las de las islas Babao las islas Babao que descubrirá pocos años después es Mourelle de un modo azaroso las islas Babao que aumentan el radio de búsqueda de London y las islas Babao en las cuales encontramos una sociedad más avanzada que la taitiana tenemos que pensar que Bougainville cuando recala en Tahiti y a partir de sus relatos se va a generar entre los ilustrados franceses el famoso mito de salvaje feliz pero en realidad gracias a la profundización en el conocimiento de esta isla protagonizado por España aquella sociedad no era tan idílica de hecho cuando se pone enfermo Bellatúa los padres lo cuidan Máximo Rodrigo lo cuida con la medicina de finales del 18 pero al final Bellatúa vuelve a las andadas vuelve a tener una vida un poco desordenada comía como quería eran muy glotones insisto se vuelve a poner enfermo y entonces los Tahuas los sacerdotes taitianos decretan sacrificios humanos propiciatorios para salvar a Bellatúa los padres franciscanos intentan pararlos uno de ellos pero claro eran dos padres franciscanos contra los en una sociedad de muchos miles de habitantes uno de ellos está a punto de ser asesinado por un sacerdote por un sacerdote que había decretado los sacrificios humanos es salvado por los propios indígenas pero los padres franciscanos saben que no pueden parar los sacrificios hay unas escenas espeluznantes espeluznantes sobre la caza la caza de la víctima propiciatoria porque salen a cazar víctimas propiciatorias de un modo que nos deja la piel de gañina por la indiferencia absoluta ante el destino humano en todo caso la cosa se complica Bellatúa cada vez está más enfermo y Bellatúa tenía problemas tenía problemas también estaba bastante traumatizado el ruido de las armas de fuego los españoles tienen que utilizar las armas de fuego porque querían ellos pues eso volver a oír los ruidos de estas armas había cañonazos para cambiar los barcos en sus en sus bordos descubren que Bellatúa se traumatiza con estas armas de fuego lo que hacen es es preguntar por qué Máximo Rodrigo su hermano al final le cuenta bueno le cuenta que bueno pues los los británicos en el segundo segundo viaje de CUP que había zarpado muy poco muy poco antes de que llegase estos españoles ya para establecer la misión pues pues sí que utilizaron estas armas para bueno pues para para ofender para dominar para matar a muchos indígenas esto se recoge esto se recoge con detalle con un detalle que no existen otras relaciones en el libro pero bueno en realidad esto nos nos permite las las narraciones españolas de los padres y de Máximo Rodríguez una profundización absoluta en cómo eran estas sociedades sanlésmicas cómo eran estas sociedades que abarcaban como 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 se explica el detalle en el libro desde la isla desde la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda y Nueva Zelanda de un modo clarísimo la impronta caucásica la impronta europea la impronta sanlésmica de Nueva Zelanda es espectacular de hecho esta carabela este hallazgo de los cuatro cañones nos permite saber que la carabela encalló encalló en aquella en aquel en aquel atolón pero no naufragó porque si hubiese naufragado hubiésemos encontrado el pecio solo encontramos cuatro cañones cuatro cañones que fueron arrojados al agua para poder reflotar el barco y encontramos piedras de lastre pero la carabela siguió rumbo en su intento de llegar a España aunque no lo consiguió en este intento en esta navegación hacia el oeste para en el atolón de Ana que es que es más grande y más paradisiaco aún que en el atolón de Amanú imagínense después de estos viajes atroces después de llegar en un estado cercano a la muerte estos hombres encuentran un atolón paradisiaco imagínense una isla de 30 kilómetros de perímetro que se cierra sobre sí misma llena de cocotales con un lago en el medio de agua templada óptimo para la pesca muchos hombres se fueron quedando en Amanú en Ana después llegaron a la isla de Rayatea también en la ruta oeste y la impronta en Rayatea es fascinante porque incluso se convierten en seres míticos generatrices de una religión no sólo una religión en la cual llegaron unos seres en un gran barco y pues zarparon hacia el sudoeste no sólo se convierten estos descendientes de las alesmes en seres míticos en Rayatea sino que se van a convertir en seres míticos generatrices de la estirpe de los maoríes según la propia mitología maorí nos podría llamar la atención que siglos después del náufragio se encuentren personas con rasgos caucásicos pero no hay tal porque evidentemente los hijos de los náufragos los hijos de los náufragos hijos de los españoles y las mujeres polinesias que se quedaron fascinadas con la piel blanca de estos seres humanos esta primera generación son mestizos entre europeos y polinesios pero la segunda generación estos estos emparentaron entre sí los descendientes la segunda generación por las leyes de Mendel pues saldrá un polinésico saldrá un mestizo y saldrá un europeo y estos a su vez se van emparentando entre sí en unas dinastías más o menos endogámicas y así los bisnietos tatara 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 nietos más que se encuentran cuando llegan ya los europeos 200 250 años después pues en realidad la proliferación es absoluta entonces se puede se puede reconstruir este destino de la carabela que tanto ha influido en la cultura maorí que tanto ha sorprendido a los propios nozelandeses hay autores hay autores como Winston Covey que estuve con él en la coruña buscando las raíces hispánicas de Nueva Zelanda se han quedado sorprendidos y han investigado porque no encajan las piezas del rompecabezas de Nueva Zelanda en Nueva Zelanda perro a día de hoy en maorí se dice pero y hay otras palabras que nos ponen sobre la pista de que de que ahí hubo una corriente migratoria con otro idioma y con otra y con otra y con y con otra genética no podemos no puedo resumir ahora la cantidad de rasgos la cantidad de rasgos culturales que encontramos en Nueva Zelanda pero son asombrosos son asombrosos tan asombrosos que en Nueva Zelanda hay un gran interés para desentrañar esto y las islas Babau en las islas Babau sí que encontraremos una sociedad una sociedad paradisiaca mucho más digna de haber creado el mito del salvaje feliz que se crean con los relatos de Bougainville en en Tahití en las Babau descubiertas por Mourelle en el intento de volver a España y llevar unos pliegos al virrey habiendo zarpado fuera de estación intentando a la desesperada encontrar un tornaviaje por el sur del Pacífico que no lo encontró en Babau encontramos una sociedad aún más sofisticada en Babau encontramos unas técnicas de construcción naval asombrosas ya no es que desafíen a la construcción naval europea sino que la superan los catamaranes de Barau son de Babau son más rápidos más maniobrables son enormes dos grandes embarcaciones de distinto tamaño unidas entre sí y con una obra muerta con una con casas encima ya en Babau encontramos técnicas agrícolas absolutamente avanzadas grandes grandes superficies geométricamente organizadas para el cultivo de distintas especies de la isla encontramos una ganadería avanzada encontramos un encontramos ritos que nos recuerdan de un modo sorprendente a los ritos cristianos en las narraciones españolas hemos hemos visto hemos localizado cruces cruces por las islas cruces por las islas que no podían ser cruces que habían puesto los españoles 200 años antes puesto que hubiesen durado justo mientras no zarpase de vuelta la expedición no, cruces de una religión de una religión que había nacido allí de hecho Mourelle sorprendido por las técnicas por las fascinantes técnicas de construcción naval a la europea de las Babau le pide al carpintero que haga un catamarán a escala y llega a la conclusión de que los barcos más rápidos que jamás puedan construir los seres humanos tendrán que ser catamaranes el gran marino de Corme en la Coruña tenía razón los barcos los veleros más rápidos hoy en día son catamaranes pero a modo de resumen lo que encontramos es la más fascinante aventura jamás corrida por ningún ser humano es un grupo humano aislado que se pierde en un lugar un lugar enorme que ocupa muchos millones de kilómetros cuadrados del sur del pacífico imposibilitados de volver a casa se unen con los indígenas y no solamente es que sea una historia de supervivencia sino que es una historia de éxito absoluto la proliferación y éxito absoluto estos náufragos de las anlesmes y la numerosísima generación de sus descendientes que llega hasta hoy pensamos que esto ha ocurrido hace 500 años va a ocurrir va a cumplirse 500 años son muchas son muchas docenas de generaciones pues nos pone sobre la pista sobre la mayor aventura corrida jamás por nuestros antepasados una aventura sin la cual no pueden explicarse la cultura de la polinesia de toda la polinesia que ocupa el sur del pacífico no puede entenderse la cultura maorí y esta y esta esta aventura que llega hasta nuestros días que nos permite entender cómo fue este polomamiento de la polinesia es una aventura que no ha sido publicitada la obra de la obra de Landon ha sido enterrada enterrada por el paradigma dominante el paradigma dominante que nos habla de un descubrimiento de Australia y Nueva Zelanda ya a finales del siglo XVIII por los grandes viajes del gran cartógrafo Cook James Cook pero que verdaderamente no se sostiene no se sostiene en absoluto no solamente por lo que estamos diciendo sino porque hoy sabemos que existió la cartografía temprana de Australia en la primera mitad del XVI conocemos mapas que se recogen en el libro los mapas de la escuela de Diepe que recogen cartografía que se filtró cartografía portuguesa que se filtró a Europa tenemos que tener en cuenta que todos estos descubrimientos ibéricos eran secretos de Estado tenemos que decir inapelablemente que el primero que pisó tierra australiana de un modo inapelable fue Luis Váez de Torres tenemos que saber que pasó ya no solo entre el estrecho de Torres sino que pasó por el estrecho del Endibor costeando a muy cortas distancias la costa australiana tenemos que saber que llegó a Manila con información de que había una grandísima tierra al sur de Nueva Zelanda perdón al sur de Nueva Guinea descubierta descubierta medio siglo antes por por Rettes y así llamada porque le recordó los aborígenes le recordaron a los a los a los de Nueva Guinea este secreto de Estado de Váez de Torres quedó oportunamente oportunamente cerrado en Manila gracias a esto los aborígenes australianos pudieron vivir durante siglos en paz y más tarde el nuevo colonialismo europeo llegó y trastornó completamente la historia de esta zona del planeta hasta nuestros días pero nos encontramos aquí en la carabela San Lesmes estas ganas de vivir esta capacidad de integrarse esta capacidad de proliferar y dar un gran empuje civilizatorio a todo el Pacífico Sur de estos descendientes de nuestra carabela y así se convierte esta historia la historia del naufragio de las San Lesmes naufragio no el encallamiento de las San Lesmes y las aventuras de las San Lesmes en el sur del Pacífico y las aventuras de sus descendientes hasta nuestros días en el viaje más épico de la historia de la humanidad de las San Lesmes de las San Lesmes